Si lo puso y lo pone chiquitito, bueno ahí tenemos otro, mira ya lo puso, no es posible grabar, espérate, espérate, espacio insuficiente, ahora sí, no tiene espacio suficiente, bueno, bastante duro, cincuenta minutos y más una hora y pico, las dos horas, lo vamos a quitar para poner mi teléfono ahí, bastante sencillo, ven, ay, qué alivio, y yo loco que ocurriera la hora, pero tiene, no tiene menos de cincuenta minutos este segundo, ah, caramba, ¿viene para la 10? ¿sí? ¿sí? yo me la voy a estar acá en la cola, sí, pero salimos en más salón, y 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